Después de casi una década, Bafona vuelve a Magallanes. Canto para una semilla, un espectáculo imperdible de danza y música en conmemoración de los 100 años del nacimiento de Violeta Parra. El Ballet Folclórico Nacional se presentará el sábado 22 de abril en Río Gallegos en el Boxing Club a las 20 horas. El lunes 24 de abril en Porvenir en el Liceo Hernando de Magallanes a las 20 horas. El martes 25 de abril en Cerro Sombrero en el Gimnasio de NAB a las 20 horas. Jueves 27 de abril en Laguna Blanca en el Gimnasio Municipal de Villatehuelche a las 18.30 horas. El viernes 28 de abril en Puerto Natales en el Polideportivo Municipal a las 20.30 horas. En Punta Arenas el Bafona se presentará en el Gimnasio Fiscal el sábado 29 de abril a las 20 horas. Todas las funciones son de acceso gratuito. Infórmate en el fanpage Cultura Magallanes y en la web cultura.gov.cl. Invita Consejo de la Cultura y las Artes.